Un placer saludarles, les tengo buenas noticias. Este día empezamos la jornada de construcción de casa. Entonces, primeramente empezamos haciendo los adobes. Como ya les decía, empezamos con ese proceso y pues ahorita mismo les voy a mostrar ya donde estamos trabajando. Pero la introducción del video dice así. Allá va el jalador de agua. Adiós, jalador de agua. Bueno, yo estoy muy agradecido, la familia está muy contenta también. Porque se han recaudado fondos. Gracias a todos los amigos, todas las personas de buen corazón que se han hecho presentes a hacer su donativo. Bueno, ha sido su voluntad, ustedes lo saben. Muchísimas gracias. Y a la familia, pues en su momento la vamos a entrevistar para ver cómo se sienten de contentos. De momento vamos a desplazarnos hasta el lugar donde estamos ya con los muchachos escarpando. El primer paso es escarbar para empezar a batir lodo. Vamos a ponerles ahí una canción, merengue le vamos a poner para que bailen más rápido en el lodo. Y esta gallina la vamos a comer en sopa. ¿De quién es, Milla? Milla, mi amorito me la regaló. Ay, yo con ganas de hacerla caldito estaba. No, le voy a dar un pollo cabeza remendada. Cabeza remendada. Bueno, si el remendado ya está como medio aliñado ya, ¿verdad? Sí, pero el otro pollo lo quería matar. Pero el otro lo vendió. Lo vendió. ¿Cuánto le dieron? 10 dólares, no, 5 dólares. 5 dólares. Sí. Ah, bueno, ya es algo, ¿verdad? La vendedora es que tiene laboral. ¿Ah, sí? Lo negoció. ¿Cuánto le daban al principio? Yo le dieron que está como así le digo yo. 15 dólares, no, le digo así. Ah, pues no, hombre. Le iban a dar más y ella muy barato lo dio. Se lo rindieron las gracias por el pollo porque era para un gran quinceañero. Bueno, vamos a seguir grabando aquí y trabajando. Aquí vamos a atender a Dobe. Uy, pobre Tunco lo llevan cueteado los chuchos. Y bueno, aquí es el lugar donde estamos sacando el Takuacin. El Kuzuco. Y tenemos a Omar y a José. Y a José. Dos José tenemos. No, hombre, estoy dispuesto. Bueno, pues Carván. No, menos mal que está blandito. Si es un Dama. ¿Está blandito o duro, Omar? Sí, la verdad está bien blandito. Sí, va. Solo es un partecito. Partecitas nomás. Y eso es una gran ventaja para el adobero. Y la mera hora para escarbar es temprano porque ya con el sol bien caliente estar escarbando, cansa más uno. Por este lado tenemos el llenador de barriles. Ya lo llenó. Misión cumplida. Qué terrible el diamante está viniendo esta agua. Venga. 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 Ha liado bravo este. Venga. Venga. ¿Te he prestado otro barril, tío? ¿Un barril? Otro barril donde te he hecho y voy a traer ahorita. ¿Y a ver qué te vas a ir? Ay, voy en el otro, güey. Me voy a cansar, que no era una estatua. Si pueden ver aquí, toquen las camarógrafas a la frente. Tierra. Tierra virgen. El del tío. El tío Mingo. De tierra. Pero como él ya. Ha pasado mejor vida, verdad. El abuelo de este camarógrafo que no se deja enfocar. Que ahí anda acarreando agua. Qué chula. Tierra. Cómo son las cosas. Mira, Dios. Que después de estar la tierra aquí, se va a convertir en tu hogar. Enderezarla. Enderezarla. Donde va a descenderla. Ajá. ¿Qué te va a hacer? No va a sentir frío. Ya no va a sentir frío. Como nada. Ahí estaba botada y después. Va a ser la cobija de Adilso y la familia. Sobre todo eso nos va a regalar él una cátedra. Una entrevista ahí. Porque es bachiller. ¿No que se dice? Bachiller. Tiene un poco de inglés también. Estuvo aprendiendo. Estuvo aprendiendo. Estuvo aprendiendo. Mira este terreno que salió. Más grande que nuestra casa está hoy. En un mes la tenemos lista ya. Con los primeros adobes secos. Debe ir trabajando. Debe ir trabajando ya. Es decir. Ya estos días vamos a ver. Ya el diseño ahí. Agradeciendo al amigo que nos mandó. Un diseño. De casa. Es de Canadá. Le mandamos saludos. Y a todos los. Los donantes también. Un saludo cordial. Trae que hacer la piocha. Que nos hacen falta aquí. Mano. No, gracias. Aquí tenemos al amigo. Amigo también usted. Le halla con la piocha o no? No. Quiero ver. Vamos. Un poquito más de fuerza. Eso. No hombre. Este sí boli. Está en la viva juventud. Así como este. José ve. Aquí van a echar músculo. Como es el primer día. Estamos ahí pues. Tranquilón. Este adilcito. Un muchacho muy centrado aquí. Veándole. Trabajador. Porque todo. Él solo a. No sé si le vino a ayudar a José. Pero. Este. Él lo ha limpiado aquí. ¿Con quiénes limpiaron este pedazo? Adilso. ¿Con quién limpiaron aquí? Solo tú. Solo yo. Ah. Buen trabajo. Todos los mozos. Y aquí tenemos el área de taller. Aquí carpintería. Tenemos el carpintero. Al bañil. Y lo que más. De todo un poco. Eso. Porque una herramienta. Nos había quedado ahí sin. Mucha potencia. Mucha potencia. Estamos bien ahí. Ya tenemos carpintero. Aquí también. Por si hay otra herramienta. Se avería. A tomar agua. Van al río. Porque aquí queda cerca del río. El diamante. Por ahí donde se mira. Esa montaña. Es que asadón. Sí. Sí, sí. Yo voy a conseguir otro. Pronto vamos a traer otro asadón. No. Nuevo. Hacen falta las herramientas. En el momento con pioche le damos. ¿Es más de asadón? Sí. Bueno, ya estamos aquí. Tenemos una buena balcera tierra. Tenemos esta niña también. Que va a. ¿Y yo no? Trabajar. Ah, no, verdad. Solo trae la herramienta. Con todo, con todo. Que nos están saliendo ya los primeros. Callos. El mismo día tiene que no darle con la piocha. Pues entonces. Tiene que irse formando esas resistencias. Que amigo es. Cuesta seria, amigo. Él es Adilso. Hermano de. De Césiget. Esta está muy buena también, Adilso. Entra bien, bonito. Y esta es la tuya. Bien. ¿Esto piocha? Sí, que es puro ruchoso. Puro casito. Es de dicheta. Ah. Es Alberto. Ah, pues tenemos tres piochas. Sí, ¿verdad? Sí. No importa porque. Ya la primera la quebramos. Vamos a mostrar aquí. Demasiada fuerza, Marta Vilso. Mi piedra. ¿Sí? Vaya. Era así, nueva. Nueva la traje. Y un piochazo y quedó solo. Hombres de balón. Necesita Dios. Para vivir con tritos. Hombres entregados. Me espino. Y hay hormigas. Bueno, en la próxima filmación ya vamos a salir haciendo adobes. Ahorita ya hay un buen terriplén de tierra escarbado. Aquí vamos a hacer un túnel, Adilso. ¿Cómo es la cosa? Un túnel de Taltuza ya está ahí. Encontré un túnel. Ajá. Fuera bueno, va. Encajo en la cerca, joder, pa. Y echando luego de un solo, va. Fuera bueno. Tener unos 20, va. De un solo. Y luego de aquí para allá. Díselo, vamos a hablar. Ah. Debe conseguir una carretilla, va. Acá está uno. Ah, pues sí, con una carretilla se hace. Sí, porque lleva más. Sí, no, qué. Chineada. La carretilla no la lleva. Ajá. Antes hablábamos en saco. Un saco de mezcal. Cuando decíamos. En carretilla, mojalá. Ajá. Cuesta más. Carretilla, uno palea y otro acarrea. Lo voy a tirar. Está cerca, ok. Está cerquita el tramo. Ajá.